Muy bien, recibimos a Taíga de Alara con un fortísimo aplauso. No tan cálido. No, no, por eso fue fortísimo, no cálido. Yo te voy a dar una solución, menos autos, ¿no? Necesitamos también en la ciudad más transporte público. Muy bien, bueno, pero en el medio, en la transición, déjanos vivir en paz, no nos hagas sentir tan mal. La convivencia con la bicicleta es importante, ¿no? Sí, el otro día vi una foto de Joaquín Fénix y Runi Mara compartiendo la hamburguesa que no me trajiste todavía. Viste la vegana, ¿no? No la conseguimos. Tenés un chaleco muy llamativo. Que llama la atención. Sí. ¿De qué material crees que es? Tendría reciclado. Muy bien, a ver, era basura, vamos a decirlo, estoy vistiendo lo que consideraríamos como basura. Residuos. Así es, residuos, pero esto está hecho con, si lo pueden ver ahí, con sachet de leche. ¿Vieron la parte interna que es negra? Bueno, tengo muchos ayer, todavía no sé la cantidad, pero son muchos con los cuales elaboró esto. Es un chaleco de un emprendimiento local que se llama Biótico y que justamente busca darle nueva vida, ¿no? A ciertos materiales que de lo contrario serían basura. Así que es algo sustentable. Creo que bien, buenísimo. No sé si te pediría uno porque necesitamos la martona completa. Claro, pero bueno. Necesitamos mucho. Claro, necesitamos mucho. Trajiste un invitado, me gustaría que lo introduzcas. Así es, un invitado, sí, porque de un tema que no está saliendo mucho en los medios locales, pero en realidad la problemática continúa y son los incendios en Australia. ¿Recordás que cuando empezó el programa nos pusimos un poco al día de lo que había pasado, sobre todo en diciembre y enero? Incendios que vienen en Australia desde septiembre del año pasado y tenemos aquí a un periodista argentino que estuvo en Australia durante estos meses, Pedro Obelloni. Gracias por acompañarnos. Me parece importante primero recordar esto de que es temporada de incendios forestales en Australia, pero se vio intensificada justamente por el cambio climático. Se vio el cambio climático, ¿qué es lo que hace? Intensifica aquellas variables de las cuales dependen los incendios, que en este caso fue el aumento de las temperaturas, 2019 fue el año más cálido registrado en la historia de Australia y también un extenso periodo de sequía, con lo cual si yo te digo sequía, más altas temperaturas, más fuertes vientos, es el combo perfecto para estos incendios. Me he visto de Bolsonaro y de Trump. ¿Por qué? Y te pregunto. Sí. ¿Fue el año más cálido en Australia y vino en progresión o fue un año puntualmente en donde venía, no sé, 30 grados de promedio y 2019 fue un pico de 40? No sé si la pregunta la pude... No, generalmente sí, tendría que ver puntualmente cómo fue el registro en los últimos años, hay que tener en cuenta que eso siempre es en promedio y a nivel mundial te diría que venimos en aumento, sobre todo en la última década, en los últimos años, desde el 2000 en adelante, venimos en aumento a nivel global con la temperatura. Yo porque, salimos un ratito del tema, pero volvemos a entrar en Australia, en la noticia de los 18 grados en la Antártida, que hacía 40 años que no ocurría. Entonces, para quien se quiera involucrar o que quiera pensar o militar desde alguna parte, decir, ven el calentamiento, el cambio climático, entonces decir, está bien. Pero esto, la última vez que pasó fue hace 40 años. ¿Qué cosas pueden corresponderse? Algo cíclico y qué cosas pueden corresponderse a lo de, mirá, está calentando, 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 calentando y te va a pasar. Entiendo, te pusiste muy en lugar de Trump. Es como cuando viene, viene una ola polar en Estados Unidos y siempre está el tuit de Trump diciendo dónde está eso del calentamiento global. Lo que hay que entender es que no es que el cambio climático es una causa directa. El cambio climático no te causa un incendio. Lo que hace es que intensifica las variables de las que depende... De lo que ya ocurre. Exacto, el incendio. Temporada de incendios forestales siempre hubo en esta época del año en Australia. Ahora vos fíjate que por el cambio climático ha empezado antes la temporada y se estima que pueda terminar después, o sea, que pueda llegar esto hasta mayo. Pero mejor que escuchar lo que alguien que estuvo en el lugar. Sí, sobre lo que mencionaron es importante tener en cuenta cómo la gente que vive en Australia y considera que esto está, como es parte del ecosistema todos los años, lo ha naturalizado. Por eso divide aguas y el discurso del primer ministro y de quienes están en su órbita fue variando a lo largo del tiempo. Desde mayo que estuve, hasta dos semanas, hubo como una sensación de abstracción para entender eso, porque la gente lo niega, pero no como una cuestión política, sino creyendo que es algo que existió desde siempre, dejando de lado incluso un argumento que no resiste a análisis, que es el de poblaciones aborígenes estuvieron antes y pudieron convivir con esto, que es parte del ecosistema y que también brinda minerales posterior y demás cuestiones. Claramente lo que preguntabas y lo que hacían mención antes, de con el paso del tiempo en la última década, se fueron acercando personas que trabajan en zonas rurales para hacerles saber, mira, está lloviendo menos, sea quien estuviera a cargo en su momento. Queremos saber qué plan de contingencia hay para eso, porque cada vez arranca un día antes y demás, y notamos que tal vez no estamos preparados. El año pasado, 2019, en julio, empezaron algunos focos aislados, hoy ya son 210 días en uno de los focos más importantes, que está casi extinguido, que es en Port Maguire, donde estuvo muy cerca incluso de aeropuertos. Entonces, como un país con toda la infraestructura, porque también nace ese análisis, quienes piensan que, bueno, primer mundo, desarrollado, lo que quieras, no hay una mirada que contemple eso. Entonces, pueden tener rutas, pueden estar en la mejor situación financiera de infraestructura, pero una vez que el fuego llegó a la ruta por calor o por los árboles caídos, hubo que cerrar las rutas. Lo mismo con el agua potable, en algunas de las zonas cercanas a donde yo estaba, que si bien no era una zona afectada directamente, era una zona de donde se distribuía. Eso, recordanos dónde es que vos estabas. Yo estaba en Gisland, que es el sureste de Victoria, una de las zonas más afectadas, en Burnsdale, que es un pueblo que, por tener mucho pavimento y ser bastante grande dentro de todo, 20.000 habitantes, no era un lugar que corre riesgo de que llegue el fuego directamente, pero sí estábamos a 5 o 10 kilómetros de ciudades que tuvieron que evacuar directamente, eso, perder el agua potable y evacuar. ¿Cómo era el tema de la información? Porque yo he hablado con gente del lugar y muchos al principio no tenían información, criticaron de hecho que fue tardía la información que se dio, sobre todo la gente que estaba en el lugar de los hechos del incendio, en donde lo que me comentaban era que hubo mucha preparación de cómo preparar tu propiedad, pero no tanto en cuanto a la evacuación. Y la gente que falleció, de hecho, fue porque quizás salió tarde, ¿no? Así es. Se escapó tarde del incendio. Sí, a partir de los mensajes que fueron llegando, por lo menos en el gobierno de Victoria, donde estaba yo, se fueron tomando medidas, pero es esto que mencionás de correr atrás del clima, ya sabiendo que hay algo que no funcionó de entrada y teníamos todo el tiempo que estar pendientes con el celular. Un día evacuamos, fue opcional, porque nos decían si no quieren someterse a respirar aire contaminado, demás cuestiones, si cuentan con personas mayores o niños y niñas, pueden evacuar, es opcional. Pero eso también habla de una situación en la que no hay certezas. Estábamos todo el tiempo esperando a ver qué pasaba con el viento, si soplaba del norte al sur, ponía en riesgo a algunas poblaciones y lo contrario, hacía lo mismo viceversa, toda esa cuestión que generaba, no una paranoia, pero un estrés, una angustia. Imagínate quienes desde septiembre hasta el día de hoy están conviviendo con eso, con despertarse y bueno, se acerca el fuego, no, ¿qué hacemos hoy? El viento, la lluvia, si llega, se genera otra cuestión. Y que además por los factores, el fuego avanzaba muy rápido, y eso se ha podido ver en algunos videos que se hicieron virales, en donde vos pensás que no, bueno, está lejos, no va a venir, y en media hora ya tenés el fuego, ¿no? Al lado de la casa. Sin ser puntualmente el fuego, en Melbourne, tenistas en la fase previa del Abierto de Australia, no pudieron seguir jugando por el tema de la tos, y hoy bromeábamos, me permitía bromear, no es para broma, pero, comenzó el Abierto de Australia, y mundialmente se dejó de hablar de los incendios. Sí, de hecho... O sea, comenzó el Gran Eslam de Australia, y la próxima foto que se vio fue, una vez más, Novak Djokovic, en Melbourne, se consagró por octava vez, y no se habló de los incendios. En cierta forma vi ese contraste, porque justo antes de venir estabas haciendo eso, entonces tuve que ir a Melbourne, una ciudad con aeropuerto, para venir para acá, y fue una realidad totalmente distinta. De repente me encuentro con turismo, movimiento, muchas personas que fueron a ese evento, y el abordaje mediático es para analizar también, porque hoy en día hay una nota, o un momento puntual en el que se hable del tema, pero incluso en Australia se habla poco, yo trato de seguirlo por ese lado, bueno, los medios locales, ¿de qué hablan? Termino entrando a grupos de Facebook, donde la gente comparte la información, porque es la única forma de saber qué está pasando. ¿No has notado como que hubo una desconexión, quizás, entre las áreas rurales, que fueron las más afectadas por el fuego, y quizás las áreas urbanas, en donde en la ciudad la vida continuaba como si nada? Sí, totalmente. En cuanto a ayuda, tal vez no, porque lo cierto es que gran parte de todos los suministros que llegaban, y la gente que donaba, llegaba desde las grandes ciudades de Sydney, desde Melbourne, pero imaginate que incluso eso hizo que a mediano plazo afecte las economías regionales. Hoy se habla también de un impacto indirecto, que nadie sale a la calle a comprar algo que no necesita, en esa situación en la que no quiere respirar humo, o incluso no quiere vivir una situación de... La calle estaba vacía. Claro. Eso hace que el segundo impacto, o esos negocios que empiezan a sentir una recesión en la economía, claramente no es la prioridad, hay que salvar a la gente que está cerca del incendio, la gente que perdió todo, que discute con la aseguradora, porque también pasa eso, hay gente que no se va, no porque sabe que puede prenderse el fuego la casa, sino porque vivió un incendio previo, hace unos años, y dicen, no, no me devolvieron nada en su momento. Entonces no quiero arriesgarme a hablar de eso. Esto que mencionaste es muy bueno, porque es uno de los efectos colaterales que va a tener el cambio climático, que es qué va a pasar ante eventos climáticos cada vez más extremos, qué va a pasar con las aseguradoras, con las pérdidas económicas que hay. Y algo también que es importante de recordar, es que el gobierno de Australia en materia climática, la verdad es que no ha hecho grandes cosas, de hecho el año pasado en la conferencia en cambio climático, fue uno de los países que obstaculizó las negociaciones, y el primer ministro que vos lo mencionaste es un ferviente defensor de la industria del carbón, por eso también hubo muchas críticas a la política climática. ¿Cuál boletín de cuál país saca cuatro? ¿Cuál boletín aprueba? No, no, es difícil. A ver, creo que ninguno está todavía a la altura de la urgencia y ambición que requiere la crisis climática, y este año va a ser clave, pero el tema es que estos hechos que empiezan a suceder y que la gente los ve, en Australia ahora se habla mucho más de cambio climático, incluso en los medios locales, de lo que se hablaba antes. Tenemos unas imágenes de lo que pasó en estos días, en donde pasamos del fuego, la sequía, a las inundaciones que hubo estos días, donde todavía hoy, por ejemplo, desde el Servicio Meteorológico de Nueva Gales del Sur, que fue uno de los estados más afectados por los incendios, vos fijate ahí, hubo precipitaciones, tormentas muy fuertes, que llegó al otro extremo, a las inundaciones. Todavía continúan en el territorio de Australia focos de incendio en menor cantidad de lo que eran hace un mes, pero el alerta igual continúa porque estas condiciones de altas temperaturas y de vientos pueden continuar hasta mayo, y por ende la temporada de incendios podría también extenderse. Y el otro tema, que no sé si lo has visto, tiene que ver con la fauna, con los animales, porque la estimación da que en todo el territorio australiano los animales fallecidos serían más de mil millones, y las organizaciones de rescate, lo que se preguntan es qué va a pasar después, qué pasa con esos animales que se han rescatado, pero su hábitat está destruido. Y aparte de otra cosa que me estaba pensando mientras hablabas, que termina la temporada de incendios 2020 y empieza la 2021. Bueno, ese es el efecto indirecto del cambio climático. Muy bien. Ese es el efecto indirecto del cambio climático, que la temporada empieza de manera más temprana y termina justamente más tarde. Entonces sí, tenés un poco tiempo de recuperación, sobre todo pensando en el hábitat dañado. ¿Viste algo respecto de los animales en las zonas donde estuviste? Bueno, definitivamente el día que evacuamos de manera opcional estábamos viendo en la ruta ese impacto en la fauna desde los costados, tampoco para ser tan gráfico, pero se imaginan de animales que intentaban cruzar, escapando del fuego y demás cuestiones que terminaban en el costado de la ruta. Y eso también lo fuimos viendo a medida que incluso nos alejábamos, porque eso afecta directamente a su hábitat. Y pensar en la fauna y la flora, en lo que va de... Era muy acertado lo que decís, Nacho. ¿Cómo encaran el año que viene? Si no hacen una reforestación, como lo indica, y no solo eso, sino afectando también a la emisión de gases de efecto invernadero, que es el carbón algo de lo que mueve increíblemente a Australia, el monocultivo de eucaliptos. Hay un montón de cuestiones que se abren por lo menos al debate. Si estén las aguas divididas o no, entre sí o no, el cambio climático, es otro tema. Pero algo hay que hacer porque el tiempo empieza ya a ser el minutero que complica las cosas. Chicos, muchísimas gracias. Gracias. Por visitarnos. Bueno, a vos por estar con nosotros, a Pedro por visitarnos. Bueno, vamos a un corte. Cuando regresemos seguimos con nuestro ceviche y Javier Calamaro en el piso de nuestro...